El presupuesto asignado a la sanidad pública en Castilla y León representa el 43% de los créditos disponibles por las consejerías de la Junta. Un dato que pone claramente de manifiesto la prioridad que ha tenido, que tiene la sanidad, en las decisiones políticas del Gobierno de Castilla y León. La Junta de Castilla y León reitera su compromiso con el actual modelo de sanidad pública universal y gratuita. En esta legislatura vamos a mejorar las condiciones laborales e incrementar el reconocimiento y las expectativas de desarrollo profesional de los sanitarios, así como su participación en la toma de decisiones y en el Gobierno de los centros. Vamos a desarrollar un plan de mejora de la primaria, consensuado con los profesionales y las sociedades científicas, que incluya una redefinición del modelo organizativo, que tenga en cuenta las peculiaridades del medio rural, que permita avanzar en nuevas formas o modelos de atención a la demanda y de la atención domiciliaria, con una mayor participación de la enfermería en la resolución de problemas leves y en la implantación de consultas no presenciales, con una mayor autonomía de gestión, con propuestas de desburocratización de las consultas o cambios en los órganos de dirección y de participación. Los compromisos que les puedo adelantar, que se incluirán en ese plan, respecto a las obras en ejecución, supondrán la finalización y la puesta en servicio del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y del Hospital Provincial de Zamora. El impulso de la obra de ampliación y reforma del Hospital Clínico de Valladolid y la ejecución de la fase 2 del Hospital Santa Bárbara de Soria. Además, se incorporará de manera más detallada el compromiso de construcción o ampliación y reforma de al menos 20 centros de salud. La construcción del nuevo Hospital Universitario de Palencia, cuyo bloque técnico previsiblemente estará en servicio antes de finalizar esta legislatura, y el inicio de la construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero. En nuestra comunidad disponemos de una buena red de centros de investigación y estamos en buena posición para promover nuevas acciones en materia de investigación aplicada, de forma que globalmente se incremente el peso de la investigación traslacional o investigación clínica y también de la innovación. Vamos a mantener los importantes recursos que tenemos en la atención primaria, que la hacen la más accesible de España. Los 247 centros de salud, los 3.662 consultorios locales y su funcionamiento, el que sus señorías conocen. No olviden que en Castilla y León existe una aspiración colectiva muy extendida para mantener y mejorar nuestro sistema de salud. Ese es el compromiso de este consejero y de su equipo.